Antes que nada, muchas gracias, sobre todo al Consejo Deliberante por este reconocimiento. La verdad que para nosotros ha sido y es muy importante. Somos 10 entidades de la salud que participamos de lo que es la organización activa de este primer evento entre todas las instituciones de la salud y para nosotros es muy positivo, digamos, haber tenido este reconocimiento y también la convocatoria que se ha visto reflejada en la cantidad de encriptos que hemos tenido, que son más de 900 personas. Hoy iniciamos con lo que es la acreditación en el Parque San Martín, en la punta del Parque San Martín. Agradecer también a lo que es la Dirección de Deporte que ha colaborado con nosotros en todo lo que es la organización de los circuitos, a la Dirección de Transporte, al municipio, sobre todo por el apoyo recibido. Es un evento sin fines de lucro que pretende recaudar alimentos no perecederos para ser distribuido a todos aquellos establecimientos y hogares carenciados principalmente. Así que, bueno, muy contento. Este evento se va a realizar el domingo 27 de noviembre a partir de las 9 horas. Hoy comenzamos con la acreditación, mañanas continuamos y el sábado bien tempranito. Recordarles a la población que va a haber una serie de sorteos y la premiación correspondiente se va a llevar a cabo en lo que son las canchas de básquet que están ubicadas en la punta del Parque San Martín. El inicio y la llegada también va a ser a esa altura aproximadamente sobre la Avenida Córdoba. Hay dos circuitos, un circuito de 5 kilómetros que va a ser participativo y un circuito de 10 kilómetros del tipo competitivo para aquellos participantes que tengan alguna experiencia en este tipo de evento. Así que, bueno, muy contento. Bueno, las instituciones organizadoras que hemos participado han sido, bueno, principalmente el Colegio de Farmacéuticos, de Bioquímicos, el Consejo de Bioquímicos, el Colegio Médico, el Círculo Odontológico, bien que a partir de una idea también del círculo hemos empezado a organizar el Colegio de Odontólogos, el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Licenciados en Obstetricia, el Colegio de Quinesiólogos y Fisioterapéutica y la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicas de la filial Jujuy. Hoy estuvimos presentes el Colegio Médico, el Colegio de Licenciados en Obstetricia y el Colegio Farmacéutico, que es quien le habla. Sí, efectivamente, agradecer la presencia de distintos representantes de colegios profesionales que tienen que ver con el ámbito de la salud de nuestra ciudad y de nuestra provincia y acompañando esta gran iniciativa que están desarrollando este día domingo con la primera Maratón de la Salud, todos los colegios, los consejos profesionales de este ámbito se han unido para desarrollar esta actividad con dos carreras, una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros, a partir de las 9 de la mañana en la punta del Parque San Martín. También destacar la activa participación del Ejecutivo Municipal, particularmente de la Dirección de Deportes de nuestro municipio capitalino, acompañando esta iniciativa que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con llevar adelante actividad física, llevar una vida saludable, así que creo que es fundamental difundirla, acompañarla y en ese sentido el Consejo Deliberante con esta minuta de declaración está justamente brindando ese apoyo. Así que muy agradecidos a los médicos, a los obstetras, a los enfermeros, a los bioquímicos, a los odontólogos de nuestra ciudad que están desarrollando esta importante actividad este día domingo.